Muy, pero muy buenas noches, Panamá. Bienvenidos a Juventud, el programa preferido de todos nuestros jóvenes interesados, por supuesto, en conocer las propuestas de los candidatos a presidente en esta contienda electoral. Y yo, mejor acompañada, no puedo estar en esta séptima gala. Mi amigo, cómplice y compañero, Isaías Cedeño. Gretel, buenas noches. Hoy en nuestro último programa, un poco de nostalgia, pero seguro que hoy nos vamos a divertir al tiempo que conocemos las propuestas del candidato que es hoy nuestro invitado especial. Le damos la bienvenida a Saúl Méndez. Oye, usted es todo un rockstar, ¿ah? Sí. Sí, mira esa entrada. Muy bien, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Vamos a arrancar de inmediato. Los jóvenes le van a estar realizando una serie de preguntas. El cronómetro va a estar en pantalla. Tiene un minuto en esta primera ronda para responder todas esas interrogantes. Ya se está divirtiendo de una vez. Vamos a arrancar entonces, Isaías, amigos televidentes, con nuestros compañeros periodistas, Camila Dames y Nicanor Alvarado, que están preparados. Camila Dames tiene la primera pregunta de la noche, Cami. En efecto, Gretel, me encuentro con Manuel, de la Universidad Interamericana de Panamá. Cuéntanos, Manuel, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches. Mi nombre es Manuel Pinto, de la Universidad Interamericana. Mi pregunta sería, ¿cómo haría usted para resolver el problema del agua, ya que cada día hace falta este vital líquido, por las reforestaciones, las deforestaciones y la sequía de los ríos? Buenas noches. Panamá, el 52% de nuestra población es joven. Quiere decir que las decisiones del país están en sus manos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hemos devastado de forma indiscriminada atendiendo a los intereses de unos cuantos. El agua no le llega a toda la población, casi el 15% de la misma no tiene agua. Debemos construir potabilizadoras y también acueductos rurales para el sector campesino e indígena, para hacer llegar el agua a la población. Pero como artinadamente planteaste, se requiere un equilibrio en el ambiente, en la explotación de nuestra madre tierra y nuestras necesidades como seres humanos. Ahí apunta. Gracias, candidato. La siguiente pregunta la tiene ya lista Nicanor Alvarado desde el público. Isaías, es el turno de Edith del Instituto Nacional. Buenas noches. Mi nombre es Edith Ménez, provengo del Instituto Nacional de Panamá. Continúo con lo de la beca universal. Edith Ménez, ¿no cree usted que la beca universal propicia la mediocridad al permitir que estudiantes debajo del 3.5 la tengan? Edith, la beca universal no es una beca, es un subsidio. El problema que tenemos los panameños es que no podemos dejarnos enredar por conceptos vanos y vagos. La beca por excelencia en nuestro plan de gobierno está dirigida al deporte, a la cultura, al arte y a la academia. Pero, ¿por qué hay subsidios? Sería la pregunta. Existen subsidios porque las políticas económicas implementadas en los últimos 30 años han excluido a gran parte de la población. Los mismos organismos internacionales que la imponen ahora hablan de subsidiar a los excluidos. Nuestro pueblo no es un pueblo de mendigo. Debemos buscar el desarrollo nacional con el desarrollo social. Bien, candidato, y seguimos. Vamos ahora con preguntas. La siguiente viene desde la calle. Vamos a escucharla. Mi nombre es Diana Camaño y quisiera saber, ¿usted qué haría para que nosotras las mujeres jóvenes participáramos más en la política y tuviéramos más oportunidades de empleo? No solo se trata de las mujeres. Nuestro plan de gobierno contempla que el pueblo participe y gobierne. ¿Cómo? Eligiendo y revocando mandato. ¿Qué significa eso? No es solo elegir a una persona y que después él crea que es el dueño de todos nosotros juntos y del país. Son elegir personas que obedezcan a su pueblo. Para ello, pensamos que debe organizarse al pueblo. Organizarse a las mujeres, a los jóvenes, a los estudiantes. Organizar también a los trabajadores. Organizar a los educadores. Organizar todos los estamentos de la sociedad nuestra que permita la participación de todos. Ahora bien, la mujer no tiene que pedir una cuota de participación. La mujer es la mitad de la población en Panamá. Tiene pleno derecho a tomar lo que le pertenece y hacer políticas públicas. Gracias, candidato. La siguiente pregunta la hemos ido a buscar a los Estados Unidos. Se hace desde Carolina del Norte. Adelante. Hola, mi nombre es Alfonso y estoy estudiando Economía en Carolina del Norte. Mi pregunta para el candidato es... ¿Cómo planea usted cumplir con todas sus promesas sin causar un déficit o incrementar la deuda del país? Excelente pregunta. En el país se pide deuda para pagar deuda. Esa es una forma en que se roban los recursos del pueblo panameño. Cuando hacemos aritméticamente las matemáticas, los recursos no llegan. Porque esto es un negociado lo que hay en contra del país y de la población. Por eso es importante que el pueblo gobierne. No podemos delegar todo el poder a individuos para que rijan la vida de todos nosotros sin que la población sea actor de las decisiones. Eso se llama democracia participativa. Es el concepto que nosotros hemos propuesto. La deuda que existe en el país más grave es la deuda social. Y a esa deuda social es que nosotros pretendemos saldar. Bien, ahí está la respuesta. Vamos hasta otro punto del teatro con Camila Dames. Tiene más público y jóvenes con interrogantes. Camila. Bueno, ahora me encuentro con James, proveniente de la provincia de Colón, parte de la Fundación Imparables. Cuéntanos, James, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches de todos, señor Saúl. He escuchado sus propuestas. ¿Cree usted que se sienta en la capacidad de cumplir todo lo que prometió? Yo no solo me siento en la capacidad de cumplir lo que estamos proponiendo. No estamos proponiendo ni prometiendo. Estamos proponiendo. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo una democracia distinta. Estamos proponiendo una democracia participativa. Hoy es representativa. ¿Quién debe ser el protagonista de esta democracia? No Saúl. No el candidato. Tenemos que cambiar esa mentalidad que la persona que se elige es la que puede transformar nuestra vida. El pueblo organizado es el que puede transformar. Es el que puede fiscalizar. Es el que puede controlar. Es el que puede elegir y revocar a la persona que eligió. Eso no existe hoy. Por eso estamos proponiendo una constituyente originaria. donde el pueblo pueda decir, señor, usted es corrupto, váyase para su casa. Es incapaz, váyase para su casa. Señor Saúl, en la calle todavía tienen preguntas que hacerle acerca de sus propuestas. Veamos el video. Hola, mi nombre es Francisco Olivella y soy estudiante de la Universidad de Panamá. Mi pregunta es la siguiente. Actualmente el cambio climático es un problema. Los jóvenes son los responsables en afrontar esta situación. ¿Qué planes tendrían para elevar la conciencia de protección medioambiental en nuestro país, ya que tenemos un gran patrimonio natural? El cambio climático es la consecuencia de la explotación de nuestros recursos en la tierra de forma indiscriminada. ¿Por qué? Para satisfacer ganancias insaciables. ¿Qué debemos hacer? En la educación pública, desde el jardín de infancia hasta los niveles superiores, debemos incluir materias medioambientales. El problema no solo lo pagan los jóvenes, lo paga el país. Ejemplo, Minera Panamá, una devastación de miles de hectáreas. Todo el país paga esa consecuencia. Pero a la hora de distribuir, ¿cómo va a salir el recurso de allí? De cada 100 dólares, la empresa se queda con 98 y Panamá recibe 2. Entonces debemos destinar políticas públicas para que esto no ocurra y que podamos tener un equilibrio entre la vida y el medio ambiente. Bien, esa es la respuesta. Nicanor Alvarado tiene más preguntas desde el público. Gracias, Gretel. Ahora estoy con Yesenia de Voces Vitales de Panamá, que tiene la siguiente pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Yesenia Contreras. Me estoy formando en Las Claras. Señor, mi pregunta es, ¿qué propuesta concreta y mediable tiene para las madres adolescentes para fortalecer su proyecto de vida que no sea un subsidio? Este es otro grave problema que atraviesa la mujer. El solo hecho de salir en estado de gravidez la discrimina y la aísla. Por eso es que estamos proponiendo lo siguiente. Desde el jardín de infancia poder ser atendidos los niños. ¿Por qué? Ya la ciencia demostró que el cerebro se desarrolla mayormente de 0 a 5 años. Debemos crear centros de estimulación y de formación de los infantes. Eso le permite a las mujeres jóvenes y adolescentes y a las mujeres en término general salir a hacer dos cosas. Uno, a seguir estudiando. O dos, a trabajar. Este elemento es un elemento importante en el desarrollo nacional y social. Y es un elemento sine qua non de vida plena y digna para nuestro pueblo. Bien, señores. De esta manera culminamos esta primera ronda, amigos televidentes. Isaías. Pero ya aquí se enciende el estudio porque viene la ronda del caldero. Candidato, la aclaro, que solo tiene 45 segundos para responder a las preguntas que en esta ocasión vienen de distintas cuentas de redes sociales o influenciadores que les interesa mucho conocer un poco más de sus propuestas. Así es que vamos a iniciar con la primera pregunta que la realiza claramente. Claro. Pregunta para el candidato Saul Méndez. Usted ha sido uno de los más fervientes críticos de los grandes casos de corrupción que han sucedido en los últimos años en Panamá. El caso Blue Apple, Panama Papers, el caso de Brecht. Sin embargo, la empresa Ingeniería Rec. S.A., empresa vinculada al caso Blue Apple, mencionada directamente, aparece en su lista de donantes de campaña. ¿Qué explicación tiene eso? Gracias. Gracias por tu pregunta. Y ya la hiciste en las redes y ya la contestamos. Es cierto, y lo reconocimos, pero no hay compromiso con nadie. El plan de gobierno nuestro plantea tres cosas fundamentales. Castigar la corrupción que no pueda prescribir. Uno. Dos. Recuperar lo robado. Eso está en casa, en yate, en carro, en dinero, dentro y fuera del país. La ley, junto a los jueces, tienen que recuperar lo robado. Y tres. El que robó, sea empresario de cuello blanco o político corrupto, debe ir a la cárcel. Candidato, la siguiente pregunta de El Caldero, que parece que le ha asombrado mucho, viene ahora desde Nueva Nación. Nueva Nación. Candidato Saúl Méndez, usted ha indicado que para usted el desarrollo social es una prioridad. ¿Qué medidas tomará para enfrentar y reducir el acoso callejero? El acoso callejero. La verdad es que cuando estamos hablando de los graves problemas sociales, lo entendemos como el problema de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, el salario digno. Pero, eso requiere el pueblo. Ahora bien, la mujer y los hombres tienen que ser respetados en su integridad. Nadie debe estar acosado por ninguna otra persona. No obstante, cuando nosotros estamos hablando de los problemas sociales del país, nos referimos a resolver lo que nadie ha resuelto en 30 años. El agua, la educación, la salud. Hasta aquí El Caldero. Se puso caliente, literalmente, el estudio. Así es. Vamos a seguir después de esta ronda de El Caldero con más preguntas. Y también recordarles brevemente que utilicen la etiqueta o el hashtag Mendes Juventud para que nos envíen sus comentarios y opiniones. Vamos a seguir entonces con más preguntas. Camila Dames está lista. Sí, Gretel, me encuentro con Joseph Parris de el Movimiento Imparables de Colón. Cuéntanos, Joseph. Señor Méndez, ¿cuál es su estrategia si llega a ser presidente de sanción para la unidad policíaca causada físicamente de lo O.N. ya que eso está contra la ley? Este es un problema lamentable. La policía tiene que jugar su papel. Las leyes establecen los procedimientos con el que el policía debe atender cualquier situación con la ciudadanía. En primera instancia, los mismos deben ser reeducados en función de la defensa de los derechos humanos. Pero además, apegarse a los procedimientos que ya existen sin abuso. Yo veía hace poco a un joven que ya estaba reducido y un policía le metía una gasnatada. ¿Por qué? Si él tiene algo que responder administrativamente o penalmente, para eso están los juzgados. Entonces, tiene que haber respeto del policía a la población y de la población al policía. Eso es importante. Candidato, tenemos más preguntas en el público. Vamos con Nicanor Alvarado, que está preparado. Isaías, es el turno de Giancarlo, de la Universidad Interamericana de Panamá. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿de qué manera piensa incentivar a los jóvenes para que no dejen el colegio e ingresen a una pandilla? De una manera que no sea solamente haciendo canchas y sintéticas. Esto es fundamental. Este no es un tema que se resuelve con una medida. Este es un problema, como todos los problemas de la vida, que es integral. El joven, en la educación formal que ya hemos propuesto, la gratuidad pública de la jardín de infancia a los niveles superiores, debe estar vinculado a la cultura, al deporte, a las artes, a becar a los jóvenes que se destacan como deportistas o como cualquier faceta de nuestra cultura. Pero esto, para que resulte la reproducción de la vida humana, requiere salud, vivienda, agua potable, trabajo de sus padres, con salarios que puedan cubrir la necesidad de la familia. Es decir, esto hay que atacarlo en todas las direcciones para poder ser atendido. Candidato, de esta manera terminamos una ronda de preguntas y abrimos paso a una ronda que seguramente, si el caldero le causó muchísima atención, la ronda que viene también. Yo creo que esta también va a estar candida pura y sin duda alguna, y seguía uno de los segmentos yo creo que más gustados y populares. Claro que sí, así que ya me vengo hacia el centro del escenario y le invito a que se siente candidato, porque aquí en las tarjetas tengo unas palabras que les voy a decir a usted. Usted tendrá que decirme lo primero que se le viene a la mente. Muy bien. Esto es rapidez. 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 ¿Está preparado? Cuando tú digas. Vamos con la primera. Trump. Salvaje. Tranque. Infernal. Capac. Son empresarios. Chávez. Chávez. Un líder. Maduro. Un merengue. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. No es procesado por la mayoría de la país. Huelga. Lucha. Martinelli. Uf. Richard Morales. Excelente. Joven. Guarómetro. Oh. Deben aplicárselo a todos. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora con Gretel Méndez. Me encanta. Gracias, Isaías. Se ve que esa ronda pone en aprieto a más de uno. Señores, y ya nos acercamos a las últimas rondas. Entre esas, la famosa ruleta. Pero el papel más importante es la unidad del pueblo y la lucha. Y a eso nosotros toda la vida hemos apostado. A la unidad de nosotros, los obreros, y a la lucha por la vida digna. Hoy, ustedes tendrán la oportunidad de ver nuestros recorridos políticos. Voy a Minatal Colón saliendo de aquí. Estamos en la comunidad del 20. Dice que tú vives allá, no sé, en Paitilla. Y ellos y los vecinos se ríen, ¿no? ¡Lumila, allá está el café! ¡Tontro parro! Ya de nuevo, la gente me conoce, sabe quién soy yo, de dónde vengo. Ahora vamos hacia la ciudad de Colón. Ahí vamos a hacer un recorrido a pie por las calles de Colón. Ese Colón humilde, honesto y trabajador. Primero, Colón es un pueblo marginado. Donde hay enclaves económicos, pero la marginalidad del colonese es pública y es notoria. Eso tiene que acabar. Esa, la casa 10.139. Nací en el hospital Manuela Manuel Guerrero y aquí me crié toda mi vida. Bueno, lo primero que la juventud requiere, como yo la entiendo, es poder tener sus organizaciones para expresarse. Hemos terminado una reunión con un grupo de sindicalistas, portuarios. Ahora vamos a ir hacia una comunidad, Los Lagos. Esos espacios son espacios de debates, de formación, de reivindicaciones, de levantar la voz de los jóvenes. La juventud recuperó para nosotros el canal de Panamá, la salida de las tropas militares. Eso es capaz de hacer la juventud. Estamos en Colón, en el Colón profundo. A ti, joven, esta mano limpia. Junto a ti van a gobernar. Tú tienes la posibilidad de cambiar la historia. El recorrido de Saúl Méndez, Oya, de Colón. Come bastante plantintado usted. Y para ti también. Ay, se cocina delicioso allá. Te come de todo. Muy bueno, muy bueno se come en Colón. Por favor. Cuesta mantener la línea. Un guampa, un escobis, bien hecho en Colón. Ay, qué rico. Se nos abrió el apetito y saía, pero bueno. Tenemos que continuar. Ahora, llegó el turno de la ruleta de juventud. Como puede ver a nuestras espaldas, hay seis temas diversos. Usted tendrá entonces un minuto para responder a la pregunta que salga elegida en la ruleta. Usted toma una balota del contenedor, la abre y nos entrega la pregunta a Isaías Cedeño o a mí para nosotras leerlo. Y usted posteriormente entonces la contesta. Vamos a empezar de inmediato. Tomamos posiciones. Isaías, candidato, vaya a la ruleta. Exacto. Y usted la gira con fuerza. Dele, que usted se ve que hace bastante ejercicio. Que no salga corriendo la rueda. Veamos. Seguridad. En seguridad. Seguridad la tiene justo a la voz, señor candidato. En mi lado. Venga, para acá usted la abre y me entrega la pregunta. Es tuya. Así es, dice. ¿Cree que se deban endurecer las penas para los menores que comenten delitos? Las penas se han estado endureciendo y las cárceles están llenas de jóvenes. Yo aspiro que el país pueda desarrollarse como lo hace hoy el norte de Europa. Se cierran las cárceles. ¿Por qué? Porque su pueblo tiene garantizada alimentación, educación, seguridad, seguridad social, agua potable. Puede dedicarse a las artes, al deporte, a la cultura. Subiendo penas, este problema no se va a resolver. De lleno hay que entrar a castigar, sin duda, al que delinque. Pero además, para acabar con la delincuencia, tenemos que acabar con las condiciones marginales en las que se encuentra gran parte de la juventud panameña. Señor candidato, regresamos a la ruleta con fuerza otra vez. Para descubrir qué tema... Que no se vaya corriendo esta ruleta. No, la ruleta está bien pegada. Veamos qué tema toca. ¿Cuál es el siguiente tema de la ruleta? Economía. Economía. Interesante, del lado de Isaías. Acá se encuentra la economía, del lado mío. Un tema que creo que le interesa mucho a usted, candidato. Por supuesto, como a todos los panameños. Veamos. Dice, ¿cómo impulsarán oportunidades para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda a precio accesible y digna? Ahora, para adquirir vivienda hay que tener poder adquisitivo. Si queremos hablar de vivienda, tenemos que hablar de trabajo. Y si queremos hablar de trabajo, tenemos que hablar de trabajo decente. 12 meses al año, dentro de esos 12, un mes de vacaciones. Además de ello, pago de seguridad social, décimo tercer mes y prestaciones. Eso le da estabilidad en el puesto de trabajo a las personas. Requerimos trabajo indefinido o permanente. Y dos, deben los salarios aumentarse, no solo de los jóvenes, sino de la población que trabaja en todo el país. ¿Por qué? Porque son muy bajos. Cuando usted va a hacer un compromiso crediticio, a usted le preguntan cuánto usted gana. Y si usted no tiene poder adquisitivo, no puede adquirir vivienda. Pero hacen falta viviendas que el Estado debe construir para vender a precio justo a la juventud. Vamos con más. La tercera vuelta de la ruleta. Veamos entonces qué otro tema le toca en esta ocasión. Y ya conoceremos en breve entonces Isaías la respuesta del candidato. Cultura. Qué interesante, ¿eh? De tu lado, Gretel. Venga, de mi lado. Ahí está. Vamos a ver qué le toca. Aquí está, está. A ver, vamos con esta misma, mire. Vamos a ver la pregunta que dice. ¿Qué propone para que se promuevan los incentivos deportivos y culturales, o llámense becas, en las escuelas del país? Como lo planteamos hace poco tiempo, la educación y la cultura tienen que estar incorporados al pensum académico y promover a aquellos jóvenes que se destacan en actividades deportivas y actividades culturales. Sin descuidar sus pensum, hay que crear pensum académicos para esos jóvenes que se destacan en estas deportes y culturas. Lo más importante es ver el tema de la integralidad del concepto. No solo debe quedarse en las escuelas. El tema de la cultura y las artes hay que desarrollarla en la comunidad. Allí hay talento por descubrir. Entonces también tenemos que promover la organización de los jóvenes en los espacios públicos de la comunidad para el deporte y para la cultura. Es determinante esa posibilidad. Bien, gracias, candidato Saúl. Ya, esa fue la última. Fue la última ronda de la ruleta. Ha quedado con ganas, candidato. La ruleta. Quedó picado, pero bueno, vamos a llamar en este momento a nuestros compañeros Nicanor, Alvarado, Camila Dames, Rosetta, Bordanea, jóvenes talentosos que también han sido parte de nuestro equipo de trabajo. Ellos están aquí donde le vamos a realizar entonces la última pregunta de la noche. Yo creo que una de las preguntas más importantes. Usted tendrá... Entre todos. ...30 segundos. Atento, para responder. Muy bien. Le pregunto, ¿por qué debería ser usted el próximo presidente de Panamá? Bueno, yo solo quiero decirle a nuestro pueblo que tenemos dos opciones. Seguir en el continuismo de los 30 últimos años que han generado a través de la política pública y la corrupción el problema que tenemos, o darle un giro a la situación actual y conquistar entre todos una mejor sociedad. Ese es el reto. Yo ofrezco las manos limpias de este candidato para enfrentar y transformar. Por eso podemos ser presidente. Gracias, el candidato Saúl Méndez. Muchísimas gracias, candidato. Señores, de esta manera llegamos al final de Juventud. Un proyecto de Tu Decisión 2019 producido por TVN Panamá, TVN Noticias. Gracias por cerrar con nosotros con broche de oro. Rosetta Bordanea, Isaías Cedeño, Camila Dames, Nicanor Alvarado. Gracias. Nos vemos en 2024. Yo espero poder acompañarnos todavía. Pero antes, en un mes, en las urnas, porque es muy importante que todos los jóvenes vayan a votar este próximo 5 de mayo. Y lo importante es que nos sigan a través de Tu Decisión 2019. Gracias por su sintonía. Que tenga excelente noche. Saludos, feliz viernes. Bendiciones. 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 Bendiciones.